Bien, parto esta presentación mirando lo que son los usuarios de Internet en América Latina y el Caribe. Fijándonos, básicamente en América Latina y el Caribe nos damos cuenta que Internet tiene una penetración de 42,9% de usuarios en Internet. Obviamente, esto tiene muchas diferencias en los países, sin embargo, hay algo que sí está sucediendo, que es el avance de Internet o el crecimiento de usuarios de Internet en los diferentes países. Aquí tengo, por ejemplo, lo que corresponde a República Dominicana. República Dominicana tiene un promedio de 10 millones de habitantes y la penetración de Internet está en 45,6%. En el caso del Perú, estamos bordeando los 30 millones de habitantes y tenemos una penetración de Internet en 34,1%. Esto está sucediendo en todos los países. Cada vez se superan más los problemas de conectividad. Las encuestas, tradicionalmente, estaban dedicadas a ver cuántos tienen acceso a computador, luego cuántos tienen acceso a Internet y se van superando los problemas de conectividad. La expansión de la matrícula de la educación superior en el espacio iberoamericano está sostenida y creciendo permanentemente. Hemos pasado de tener casi 2 millones de estudiantes en 1970 a 13,5 millones en el año 2000, para luego crecer en un 62% durante la última década, llegando a una matrícula total que se acerca a 22 millones el año 2008. Podemos estar bordeando ahorita los 26 millones de estudiantes en educación superior en el espacio iberoamericano. ¿Cuál es el panorama de la educación superior en el Perú? Ha crecido el número de universidades. En el Perú se hicieron dos encuestas, dos censos. El primero fue respecto a la actividad universitaria. En 1996 y luego en el año 2010. En el año 1996 en el Perú habían 57 universidades, 28 universidades públicas y 29 universidades privadas. En el año 2010, según el Censo Nacional Universitario, tuvimos 100 universidades, 35 universidades públicas y 65 universidades privadas. ¿Cómo estamos en el año 2013? El número de universidades en el Perú son 140 universidades, 51 universidades nacionales y 89 universidades privadas. Este es un dato que lo podemos obtener de la misma página web de la Asamblea Nacional de Rectores, que es el directorio universitario. Entonces, crece el número de estudiantes, crece la demanda de educación superior en el Perú y obviamente crecen las instituciones que ofertan. El crecimiento del número de estudiantes en el Perú. En el censo de 1996 teníamos 33.335.714 estudiantes y hemos pasado al censo del 2010 a 782.000. Es decir, casi se ha duplicado el número de estudiantes en 14 años en el Perú. Lo mismo con los estudiantes de posgrado, que pasan de 10.818 estudiantes a 56.358 estudiantes. Lo mismo con los docentes universitarios. En 1996 teníamos 25.795 profesores y en el censo del 2010 tenemos 59.085 docentes. Es decir, crece la demanda en educación superior, crecieron las instituciones y crecieron el número de docentes también. Bien, a eso hay que agregarle que existe un mayor acceso a servicios de tecnología. La gráfica que ustedes están observando corresponde a un estudio que hace el área de estadística, el Instituto Nacional de Estadística del Perú. Ellos se sustentan en una encuesta nacional de hogares que hacen un monitoreo cada tres meses. La línea que ustedes ven al final corresponde al uso de Internet, a las personas que tienen acceso a Internet. Es un crecimiento sostenido y según este dato, el 16.4% de familias tienen Internet en sus casas. La línea que ven muy superior, que se eleva, son la telefonía móvil. Es decir, cada vez hay más acceso de tecnología en el Perú. Poco a poco vamos observando que se van posicionando modalidades de estudio basadas en tecnologías de información y comunicación. Si bien no han sido aceptadas inicialmente como modelos educativos dentro del sistema educativo nacional, recuerden que en el Perú tenemos el Ministerio de Educación, solamente administra la educación básica y la educación en las universidades es administrada por la Asamblea Nacional de Vectores con una ley que le da autonomía a las universidades. Entonces, mucho se habla ahora no solamente de la presencialidad, sino también del e-learning o del blended learning para describir la integración de tecnologías que se vienen haciendo en los sistemas educativos. Por ejemplo, también crece el número de estudiantes que utilizan Internet. Aquí nos estamos dando cuenta, el dato que nos interesa, que en educación superior tenemos que en el trimestre de octubre, noviembre y diciembre del 2011, el 81.2% decía que utilizaban Internet. Internet, en ese mismo trimestre, pero del año 2012, sube a 85.2%, básicamente en educación superior. Es decir, la mayoría de estudiantes de educación superior utilizan Internet en el Perú. A eso hay que agregar que el número de docentes universitarios en el Perú por modalidad de enseñanza cuando se hace este tipo de encuestas crece. Por ejemplo, tenemos que tener 59.085 docentes que trabajan ya, comunican en este tipo de encuestas que trabajan en alguna modalidad diferente a la presencial. Obviamente, este cuadro también nos muestra que son más los docentes varones los que utilizan la educación, trabajan en diferentes modalidades. Aquí tenemos un diagrama de barras en la que demuestra la diferencia que existe entre hombres y mujeres respecto al trabajo en las modalidades. Por ejemplo, en la modalidad presencial tenemos el 68.3, mientras que en damas tenemos 31.7%. En la modalidad semipresencial, 61.8% y 38.2% para las damas. Y lo mismo con la no presencial, 56.4% para varones y 43.6% para las damas. Respecto a la población que utiliza internet para comunicarse a nivel educativo, este diagrama de barras también diferencia los trimestres octubre, noviembre y diciembre del año 2012 y octubre, noviembre y diciembre del año 2011 y 2012. Entonces, nos damos cuenta aquí claramente que el número de estudiantes en educación superior que utilizan internet es cada vez mayor. Ante esto, vivimos un momento en la que se viene dando básicamente convergencia de modalidades educativas. Si bien no han logrado ser formalizadas como e-learning, como blended learning, porque les voy a comentar que se viene normando ya la educación a distancia en el Perú, si se viene observando que existe una convergencia de las estrategias que utilizan cada una de estas modalidades. La continua innovación de los escenarios para los aprendizajes hace necesario que para evaluar esta convergencia de modalidades educativas tenemos que ubicarnos en una concepción diferente o más moderna del aprendizaje. Si seguimos asumiendo que los estudiantes solamente aprenden con el profesor al frente y con un pizarrón, entonces no vamos a mirar las posibilidades que sí se tienen de integrar las estrategias que nos provee la educación a distancia. Y corremos el riesgo de seguir llenándonos de computadoras, de seguir utilizando la web 2.0, pero de seguir haciendo lo mismo que hacíamos hace 50 o 100 años para educar. Entonces es importante mirar, más que las modalidades, las estrategias que nos traen estas modalidades para configurar un modelo pedagógico que realmente responda a las necesidades que tienen cada uno de los estudiantes en las carreras profesionales. Aquí mucho sucede, por ejemplo, cuando decimos que instituciones educativas vienen implementando las pizarras electrónicas y yo normalmente digo, si eso no viene acompañado de estrategias para poder utilizarla, lo único que evolucionó fue la pizarra, porque los estudiantes siguen estando frente de la pizarra. De ahí que, tanto la presencialidad, la riqueza de lo que es la presencialidad, la educación a distancia, o las diferentes formas de la educación a distancia, como el e-learning, como el e-learning, como el mobile learning, tienen que enriquecer el modelo que ofrece la organización educativa. Si nosotros planteamos como una modalidad blended learning, estamos asumiendo que vamos a combinar la presencialidad con la virtualidad. Si nosotros asumimos que vamos a hacer educación a distancia solamente, estamos asumiendo que vamos a hacer solamente educación a distancia sin presencialidad. Obviamente, por las tutorías que corresponden. Si trabajamos un sistema que solamente es e-learning, estamos ubicándonos en un escenario en el que el medio va a ser solamente la plataforma. Entonces, no están mal las estrategias que nos provee todo este tipo de modalidades. Lo que tenemos que hacer es aprovechar las estrategias que nos proveen estas modalidades para proyectar un modelo propio de cada organización educativa. Cuando hablábamos de la presencialidad, ¿por qué le decimos presencial a la educación presencial? Porque asumimos que las personas que se comunican en el acto educativo están frente a frente. ¿Por qué le llamamos educación a distancia? Porque suponemos que las personas que participan en el acto educativo están separados a una distancia. Aunque ya no lo son, cada vez hay más educación a distancia sin distancia, que son palabras del doctor Lorenzo Garciárez. Pero cuando hablamos de educación virtual, nos olvidamos de quienes participan en el acto educativo y nos estamos fijando solamente en la plataforma y el medio. Cuando hablamos de la educación virtual, nos olvidamos de la distancia ni la presencialidad. Estamos fijándonos solamente en el medio. De ahí que es importante que esta convergencia que les comento, venga sustentada en un modelo pedagógico. En un modelo pedagógico, y son las estrategias de aprendizaje, independientemente de las modalidades de estudio, las que configuren este modelo pedagógico y que determinan cómo es que se aprende en una determinada carrera profesional y cómo es que se forma un profesional. El énfasis de las tecnologías no está en las modalidades. El énfasis de las tecnologías tiene que estar en los perfiles profesionales que queremos formar. Las tecnologías no tienen que describir la modalidad. Es importante dar ese paso más allá de la modalidad y ubicarnos en el modelo educativo. Está pasando, está pasando. Que estamos fijándonos en las modalidades de estudio y nos estamos olvidando del modelo pedagógico. Y estamos describiendo solamente la modalidad. Eso siento y esa es la perspectiva que tengo. Ahora, es importante aquí que el modelo educativo integre las innovaciones que sí nos provee lo que en un momento son modalidades. Dígame, ¿es posible en este momento asumir la formación de un profesional disociado de las tecnologías de información y comunicación? Es imposible. Por más que digamos que es presencial, el estudiante utiliza internet para comunicarse. Utiliza base de datos. Está trabajando. ¿Qué está pasando? No está en el modelo, pero el estudiante sí lo utiliza. Entonces, es importante configurar las fronteras entre las instituciones presenciales y a distancia quedarán cada vez más diluidas, dice el doctor Aretio en el libro, en la página 56 del libro, de la educación a distancia a la educación virtual. Y esto está sucediendo. Que están mal las modalidades, no están mal. Estamos en un proceso de transición, pero no es la innovación tecnológica la que nos va a llevar al siguiente estadio de la educación. Son los modelos educativos. Es la propuesta que ejercen las instituciones educativas para enriquecerse o integrar las innovaciones tecnológicas a los modelos. La convergencia de medios tecnológicos ha innovado las formas de comunicarse. Sin embargo, esta convergencia de medios tecnológicos tiene que dar paso a la convergencia de modalidades educativas. Esta convergencia es un estadio que probablemente dure hasta que se hagan invisibles las modalidades. Hasta que sea posible que un estudiante que ingrese a la universidad tenga la posibilidad de llevar asignaturas en forma combinada, en forma mixta. Llevar cursos a distancia, llevar cursos con énfasis en la plataforma o llevar cursos en la modalidad presencial. Independientemente, ¿qué modalidad le podemos llamar a un estudiante que estudia? Si le llamamos educación a distancia, le llamamos blended learning o le llamamos presencial. Lo que tiene que caracterizar es el modelo que ofrece la institución educativa. Integremos las TIC pensando en el modelo pedagógico y no en la modalidad de estudios, que es lo que estoy refiriendo. En este contexto, les describo lo que estamos haciendo en la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. Una universidad que hasta el año 2004, hacíamos solamente educación presencial. Y luego a partir del año 2004, hicimos cuatro carreras en educación a distancia. Derecho, administración, contabilidad y educación. Luego administración de empresas turísticas. Empezamos a hacer educación a distancia tradicional. Guías didácticas y textos. Nuestro referente fue la Universidad Técnica Particular de Loja. Y empezamos a trabajar. Ese mismo año, nos dimos cuenta que los estudiantes no se acercaban a las tutorías presenciales. Entonces, decidimos acercarnos. Y creamos, configuramos una plataforma, no para hacer educación virtual, sino para acercar la tutoría a los estudiantes. Entonces, hacíamos tutorías por internet. Las carreras continuaron creciendo en educación a distancia. Y luego, en el año 2005, a finales del año 2005, empezamos a trabajar educación virtual con dos carreras profesionales. Ingeniería de sistemas y psicología. Psicología no teníamos como carrera. Psicología empezó virtual y ahora también viene presencial. Luego, al año 2007, cuando ya habíamos visto la educación a distancia, la educación virtual, empezamos a generalizar el modelo B-Learning. El modelo B-Learning en la universidad. Todos los estudiantes que acceden a la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, tienen los escenarios presenciales donde el profesor asiste, cumple un horario, y tienen también las actividades en el campus virtual. Todas. El 100% de asignaturas están en la plataforma. Alguien decía, es un trabajo en exceso que está haciendo, porque el B-Learning te dice desde el inicio qué actividades son virtuales y qué actividades son presenciales. Sin embargo, es un proceso que estamos cumpliendo. Alguien dirá, ¿qué pasa con un estudiante que tiene trabajo de laboratorio? No. Es ahí la respuesta. La integración de las tecnologías no tiene que ser homogénea. Tiene que estar en función a objetivos claros de aprendizaje. Y es el estudiante el que tiene que acercarse y el profesor definir qué actividades son las que el profesor tiene que desarrollar presencialmente. Sin embargo, en la universidad católica los estudiantes asisten permanentemente presencialmente a clases y tienen estas opciones. Hace tres años configuramos el modelo didáctico de la universidad. Es una primera versión y que está sujeto a trabajarse. Pero, ¿hacia dónde vamos? En una vez católica vamos hacia la convergencia de este tipo de modalidades. La convergencia de este tipo de modalidades no solamente pasa por establecer el modelo educativo, sino por establecer una gestión por procesos y tener soporte informático que pueda gestionar este tipo de procesos. Aquellos que piensan que implementar educación a distancia en una universidad solamente pasa por implementar el campus virtual, nos equivocamos. Modifica la gestión por procesos. Modifica la educación a distancia. Impacta en la gestión administrativa de toda la organización. Entonces, aquí nosotros estamos trabajando la gestión por procesos, las competencias en tecnología, la infraestructura. Y estamos, hemos desarrollado un software propio que es RP University, que sostiene toda la gestión de la universidad, toda, incluyendo la gestión administrativa, académica y logística. Ese es el trabajo que venimos haciendo en la universidad, porque el estudiante que está llevando modalidad presencial puede llevar asignaturas en educación a distancia, puede llevarlas con mucho énfasis en la plataforma, que es la modalidad virtual. Y no existe diferencia, ni en los planes de estudio, ni en los tiempos. Esa es la meta que nosotros tenemos. El sistema integrado de gestión académica considera, para el trabajo que venimos haciendo, la gestión académica, la gestión financiera, la gestión de relaciones humanas, la gestión logística, servicios de tecnología, gestión de bienestar, gestión de documentos, de biblioteca, gestión de comunicación. En realidad es un sistema integrado que nos ha llevado ya a acreditar nacionalmente dos carreras profesionales. Porque cuando te permiten, cuando te dicen que vamos a acreditar, claro, vamos a cumplir determinados estándares, pero muy pocos te dicen que necesitas un sistema de información. Y un sistema de información que funcione con una base de datos integrada. Porque acreditar o evaluar supone demostrar qué estás haciendo, y qué hiciste hace dos años, y qué vas a hacer en los próximos dos años. Entonces, es una verificación permanente de información. Y entonces, trabajar este tipo de sistemas con estudiantes que tengo en la modalidad presencial, en la modalidad distancia, o en la modalidad bilerni, entonces, es un sistema bastante complicado, que probablemente, en algunas universidades, se pueda solucionar teniendo una base de datos de los estudiantes de educación a distancia, y una base de datos de los estudiantes presenciales, pero esa no es la idea. Algunas reflexiones. Nadie duda que transitamos de una comunicación basada en la transmisión vertical, diría yo, a una más interactiva, más horizontal. Están cambiando las comunicaciones. Y si nosotros sabemos que el proceso educativo es un acto de comunicación, obviamente, este cambio de las comunicaciones está cambiando las formas de educar, las formas de aprender, las formas de enseñar. Sin embargo, aún se observan instituciones que identifican el uso de las tecnologías de información y comunicación de necesidad solamente para la educación a distancia, alejadas de la modalidad presencial. Cuando hablamos de TICS en los congresos o en los eventos, pensamos que las TICS solamente es de educación a distancia. Obviamente, estoy siendo temerario, no estoy generalizando, pero ese perfil estoy describiendo en universidades peruanas. Las universidades están reaccionando con mucha lentitud frente a los nuevos escenarios para el aprendizaje. Acabamos de... en agosto de este año, hace mes y medio, se han aprobado las normas básicas para la educación a distancia en el Perú. Las normas básicas de educación a distancia en el Perú es un documento que está saliendo de la Asamblea Nacional de Rectores y en la que en el artículo 4 de este documento está describiendo que las universidades podrán implementar sistemas de educación a distancia o sistemas mixtos llamados B-Learning en todos sus estudios de pregrado, diplomado o postgrado. Eso no estaba normado. El artículo 27 de la Constitución Política del Perú menciona la educación a distancia, pero sin embargo, todavía se sentía como una modalidad que no estaba fundamentada legalmente para poder abrirla. La educación a distancia en el Perú tiene sus inicios desde el año... antes del año 70 también. Sin embargo, cuando uno iba a encuestar y pensaba que universidades hacen educación a distancia, dicen, no, no hacíamos educación a distancia porque la educación a distancia no era muy bien vista esos años. Sin embargo, ahora la historia nos cuenta que muchas universidades empezaron a hacer educación a distancia con la profesionalización docente. Vivimos un contexto en el que la educación no está avanzando con la rapidez que lo viene haciendo la tecnología. Alguien preguntaba y me decía, ¿las TICs han modificado, han generado la era del conocimiento y la información? Falso. Lo que está haciendo que cambien los escenarios permanentemente no son las tecnologías, es el conocimiento. Es el conocimiento el que viene generando las nuevas tecnologías. Y el conocimiento tiene que salir de las universidades. Son las universidades las que tendrían que marcar el paso y no las tecnologías de información. Sin embargo, vivimos un contexto en el que tecnologías están avanzando tan intensamente que la educación se queda rezagada y tiene que ir integrando lo que está produciendo la tecnología. Los estudiantes, en este momento, estén siendo formados, alejados de las tecnologías de información, tendrán serios problemas para integrarse al campo laboral. De ahí la necesidad de integrar estas tecnologías, de integrar las estrategias que nos provee la educación a distancia, el e-learning, el blended learning, a los modelos educativos. No son las tecnologías las que van a innovar los modelos educativos. Son las estrategias metodológicas con las que se integra tecnología a los modelos educativos la que va a generar innovación en las formas de aprender o en las formas de enseñar. Es importante tomar en cuenta esto. Y es por eso que preocupa cuando universidades todavía están muy lentos en la integración de estas tecnologías en el quehacer académico que tienen básicamente los estudiantes. Las tecnologías no tienen efectos mágicos sobre el aprendizaje. Son las estrategias las que generan innovación en el aprendizaje. Es importante considerar ahí, aquí también, que la tendencia de los modelos educativos nos hace, nos demanda competencias docentes que probablemente no les haya sido formadas en las universidades. Necesitamos docentes con capacidades para seguir siendo docentes, no solamente en los escenarios presenciales, sino en los escenarios abiertos. Estamos casi transitando las plataformas, los famosos LMS, entornos virtuales para el aprendizaje, o sistemas de gestión de aprendizaje. Mientras que todavía estamos instalando plataformas, ya nos ganó la tecnología, ya estamos con las redes sociales. Una plataforma, un sistema de gestión de aprendizaje que en este momento no integre la web 2.0, no sirve. La plataforma de estudio en este momento es la web. Y las plataformas para subsistir y seguir siendo utilizadas por los modelos educativos van a tener que integrar la riqueza de las redes sociales y las diferentes aplicaciones que se vienen desarrollando. Entonces es importante que el docente desarrolle competencias y capacidades para enriquecer el área o su asignatura con este tipo de recursos. Aquí cometen un error a veces las organizaciones. Queremos capacitar a los docentes en el desarrollo, en el manejo de la computadora. O queremos capacitar al docente en el manejo del campus virtual. Hasta ahí queda. Es importante mirar los diseños instruccionales. Es importante revisar las estrategias metodológicas que el profesor puede utilizar para enriquecer el trabajo de su asignatura. Necesitamos profesores que no solamente estén mirando la plataforma educativa. Yo siempre digo, no necesitamos especialistas en informática. Necesitamos profesores que estén a la vanguardia de las asignaturas que enseñan. Necesitamos profesores que tengan la mirada en el trabajo del estudiante, pero que también tengan la mirada en el horizonte, en el devenir del conocimiento que tienen cada una de sus asignaturas. Ese docente necesitamos ahora. La tecnología de Vallega si tiene esa visión. Este es un error que permanentemente cometemos. Pensamos que porque utilizamos TICS, ya estamos haciendo innovación. Podemos utilizar tecnología y seguir siendo tan conductistas como antes. El utilizar las tecnologías no nos hace constructivistas, necesariamente. No son las TICS, son las estrategias. Es lo que les comentaba. Cuando mostraba los cuadros al inicio, y les decía, por ejemplo, en el Perú, tenemos una penetración de más o menos 36% de Internet. Las estadísticas nos dicen que más o menos la tercera parte del Perú son usuarios de Internet. El 85% de estudiantes utilizan Internet. Pero podemos mirar esta estadística del otro lado y decir, si hay un tercio de la población que accede a Internet, hay dos tercios que no acceden a Internet. Es verdad, no tiene retroceso, poco a poco se van a ir integrando a estos servicios. Pero sin embargo, en este momento, tenemos dos tercios de la población que no tiene acceso a Internet. Entonces, he ahí una respuesta para llevar estos modelos educativos a una convergencia de las modalidades. Tenemos estudiantes en el Perú que no van a tener Internet por lo menos en los próximos cinco años, porque no tienen energía eléctrica. Ahí necesitamos las estrategias de la educación a distancia. Las herramientas web que se utilicen deben estar en función a los objetivos de aprendizaje o al perfil de la carrera profesional de los estudiantes. El aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos, el método de casos, hoy más que nunca deben tener vigencia. Cuando nosotros nos dicen, ¿cuáles son las estrategias para trabajar con tecnología? Pues hay que recuperar estas estrategias. El aprendizaje basado en problemas, el método de casos, el método de proyectos, hoy más que nunca tenemos mejores condiciones para utilizarla con la tecnología. El trabajo colaborativo, el trabajo cooperativo. Entonces, es importante que este tipo de herramientas sean evaluadas para las carreras profesionales. Es verdad, hay algunas que se pueden utilizar en todos, en algunos casos no, y en algunos casos tener más énfasis, dependiendo los perfiles profesionales. Son múltiples las herramientas que nos provee el abuelo. Pero, ¿cuántas de estas las utilizamos con intencionalidad educativa? ¿Acaso basta con que decir el profesor, yo a mis alumnos los tengo en el feo? Si no tiene ninguna intencionalidad educativa, no le da ningún valor agregado al modelo el tener a los estudiantes en el feo. Si hay una actividad planificada, sí puede tener alguna intencionalidad educativa. El día de ayer en el taller, conversábamos con alguno de los docentes y decía, son múltiples las herramientas que existen para poder trabajar. Pero no nos preocupemos por las que sigan saliendo. Evaluemos las que están en este momento y veamos cuáles son útiles. Porque mal hacemos en querernos aprender todas las que salen y no nos alcanza tiempo para poderlas integrar o por lo menos para poderlas evaluar. Son muchas las reflexiones que podríamos determinar. Considero importante que la convergencia de modalidades educativas así como la convergencia de medios en este momento y que ya no sentimos la diferencia entre ver televisión o escuchar radio por un smartphone o ver en vivo y en directo va a llegar el momento en la que y soy temerario al decirlo en la que los años venideros ya no vamos a hablar seguramente de e-learning porque tanto las estrategias de la educación a distancia las estrategias del be-learning o e-learning son características ya naturales del sistema educativo actual. Muchísimas gracias. 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 Gracias.